Estoy embarazada, yo estoy embarazada, yo sola pude salir embarazada ¡Hola a todos! Bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Mis redes sociales van a estar saliendo por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte A suscribirte, no a suscribirte Así que corre, corre a suscribirte Tengo Instagram, Facebook, Twitter ¿Qué más tengo? Ah, tengo TikTok, que nunca lo ponen, pero lo tengo Mis amores, en el video de hoy no vengo a mostrarles nada caro Aplauso para Camila que está ahorrando ¡Aplauso! Aquí hay una producción como de tres gentes Nadie aplaude, nadie me apoya Mis amores, me ha costado mucho regresar a YouTube Porque estoy embarazada Siento que este canal se ha vuelto totalmente de maternidad Pero yo les prometo que cuando mis gorditas ya estén grandes Vamos a hacer muchísimas actividades Muchísimos challenges Pero ahora mismo yo soy como una mamá foca Yo ando así Ustedes han preguntado muchísimo Cami, ¿cómo ocurrió tu milagro? ¿Cómo es que hace menos de un año tú estabas recibiendo aurorita Por otro vientre que no era el tuyo Y ahora quedaste embarazada? Ni yo misma sé Vamos a remontarnos a muchos, muchos, muchos años atrás Yo me caso en el 2016 Y antes de casarme con mi esposo Nosotros ya habíamos hablado que queríamos tener familia Y ya yo había ido al médico, obviamente Porque sabía que después que me casara Nosotros íbamos a tener que seguir estudiando Y no era algo que yo quería hacer cuando estuviéramos estudiando Pero igual después de casados seguimos intentando y buscando Y no salíamos embarazados Hace 22, 23, 24, exacto Hace más de tres años y medio Nosotros empezamos a buscar aurorita Y ahí es cuando nos damos cuenta que yo no quedo embarazada Desafortunadamente pierdo todos mis embarazos De hecho yo tuve otra sorrogada Y perdió tres embarazos también la sorrogada Y bueno, era aurorita que tenía que llegar Así que aurorita llega a nuestro mundo Abril 12 del 2023 Y ya nuestro mundo cambió de colores De perspectiva Eso es por querer estar usando palabras fancies Y de verdad que a mí no me hacía falta más nada Yo soy feliz, era feliz con aurora Sigo siendo feliz con aurora Ella es mi vida, mi mundo, mi tesoro Lo que más yo amo en esta vida Yo no sabía que se podía amar y querer y cuidar tanto a una persona Hasta que tuve a mi hija En agosto del 2023 No, en julio Yo me hago otro tratamiento de fertilidad Porque queríamos intentar pues volver a tratarlo con una sorrogada A ver qué tal Y desafortunadamente en julio La sorrogada sale embarazada Pero pierde el embrión Para nosotros eso fue también un golpe fuerte Pero teníamos aurorita Entonces era como que mi amor Estamos bien Mira esta niña hermosa y bella Es nuestra vida, es nuestro mundo No necesitamos más nada Pero obviamente queríamos crecer la familia Ya yo dije bueno Si es así imagínate Dios sabe por qué hace las cosas Pero si en agosto Yo agarré COVID mis amores Entonces tuve que estar separada de mi hijita De toda la familia Ay una tristeza horrible eso Entonces cuando salgo del COVID decidimos irnos a España Donde nos fuimos a pasarnos 20 y algo de día Nos vamos a Marbella Nos encantó Marbella Y ahí estábamos gozando Todos los días salíamos Todos los días hacíamos algo Todos los días disfrutábamos muchísimo Mis gordis Ustedes no se imaginan cuánto ella goza los viajes Lo bien que lo hace en el avión Esa niña se puede pasar más de 7 horas en el avión durmiendo Como que ella nació en el avión Pero literal Ella casi que nace en el avión Porque ella viajó con menos de 30 horas de nacida en un avión Y bueno Regresamos a Miami en septiembre Yo de hecho tengo un viaje a Nueva York Con mi familia de Nivea Y yo le digo a mi esposo Ay que raro Que mi periodo no ha llegado Está muy raro esto Pero bueno Me quedé así Regreso de Nueva York Todavía mi periodo no llega Y yo Entre todos mis diagnósticos que yo tenía Aparte del fibroma De que no entendían que estaba pasando En mi familia Desafortunadamente corre el hecho De que la menopausia llega a muy Muy Pero extremadamente temprana edad La menopausia Estamos hablando de los 30 y pico de años Ha llegado la menopausia A las mujeres de mi familia Y yo llamé a mi enfermera Antes había llamado a mi esposo Y le dije Mira yo creo que ya me llegó la hora Ya tengo la menopausia O estoy entrando a la menopausia Porque yo soy muy puntual Pues con mis periodos Y yo llorando Llamé a mi enfermera Y le dije Yo creo que me llegó pues Mi hora de tener la menopausia Ahora sí ya se acabó todo Cuando les hablo de mi enfermera Es mi enfermera De fertilidad Cuando uno está en un tratamiento De fertilidad En la oficina que yo voy Te asignan una enfermera Que es como un ángel para ti Siempre está ahí para ti 24 horas Como digo yo Obviamente yo no trato De no molestarla tanto Pero el hecho es que Ella está siempre ahí para mí Entonces Ella enseguida me dijo No te preocupes Ven para acá Pero antes Hazte un test De embarazo Y yo dije Un test de embarazo Y me hice el test de embarazo Y se lo enseñó a Juan Carlos Y salían dos rayitas Pero Ustedes saben lo que es No tener ningún tipo De reacción así De que No puedo creer Llorar y gritar Juan Carlos y yo nos quedamos Como que Eso está mal No me imagínate Seguro Las hormonas La menopausia Eso te está fallando Mis amores Cero Cero reacción Usted se imagina Cero reacción A tu primer embarazo También creo que es que Hemos pasado por tantas pérdidas Y habíamos pasado por tanto Que ya dos rayitas Para nosotros No significaba mucho Entonces Yo la llamo a la enfermera Y le digo Mira Aquí están saliendo dos rayitas Pero Esto no puede ser Y ella también estaba como que No, no creo que tampoco Pero bueno Ven para la oficina Llego a la oficina Me hacen otro test Dos rayitas más Y yo No lo creo todavía No lo creo No lo creo No lo creo Y no lo creía Me bajan a ultrasonido Y ahí estaba el saquito Pero era un saquito Solamente No había nada adentro Yo les comenté Anteriormente En otros videos míos Que yo he tenido Un tipo de embarazo Donde El saquito Se me forma Se forma Se forma Gigante Gigante Grandísimo Pero nunca crece El bebé Así que para mí Eso era lo que me estaba pasando Que se llama Ay Dios mío Es como un huevo vacío Lighten oven Creo que se dice en inglés Y en español Se dice huevo vacío Y yo me quedé como que Bueno Entonces mi enfermera También para cuidar mi corazón Yo creo También se quedó como Estás embarazada Hay prueba de embarazo Ya positiva Tu sangre está positiva Porque también me sacan sangre Y estamos viendo este huevito Pero vamos a esperar Una semana más Yo en mi corazón Todavía yo no me lo creía Yo dije no Esto es lo mismo Que a mí me ha pasado Que a mí me ha pasado anteriormente Yo he tenido este tipo De embarazo Donde tengo un huevito Pero este huevo crece Es como un globo Crece 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 Pero nunca se forma La yemita Es decir El bebecito Y nada Yo decido irme de viaje Otra vez Es cuando viene Ay Dios mío ¿Cuándo es que viene Fashion week? Finales de septiembre Principio de octubre Viene fashion week En París Ustedes saben Yo fui para allá Y yo me fui feliz Porque yo dije Mira De todas maneras Si tengo este huevito Que está creciendo Igual me da tiempo Irme de viaje Y cuando yo regrese Yo seguía con mi vida Normal Porque cuando uno Ha tenido tantas pérdidas Mis amores Que esto te llega así Natural Es como No te lo crees Nadie se lo creía Yo tuve en París Bastante bien Yo me sentí un poquitico mal Estaba media Igual me estaba cuidando Por si acaso Pero todavía no tenía Esa ilusión De que estaba embarazada De París Me voy a Mícono En Mícono Sí me estaba ya sintiendo Un poquito Media Cuando llegué A Madrid Mis amores Yo no me podía Ni parar de la cama Eso era vómitos Y vómitos Y decía Dios mío ¿Qué es esto? Trágame tierra De hecho Terminé en la clínica Ay Dios mío ¿Cómo se llama la clínica? La Rubén Terminé en la Rubén Y ahí mis amores Ahí le escuchamos El corazón Por primera vez Y vimos a la bebé Y yo me quise Morir Fue la primera vez Que sí lloramos Estábamos llorando En España Lejísimo de la familia Juan y yo Porque yo estaba ahí Porque los vómitos Que yo me sentía fatal Y yo sí le dije Mira yo tengo un diagnóstico Que estoy embarazada Pero no creo que estoy embarazada Porque le hago la historia Larga Corta Al médico Y el otro me dijo Tú estás muy embarazada No embarazada Muy embarazada Le sentimos el corazón A la bebé En ese momento No sabíamos todavía No sabíamos todavía Que iba a ser una niñita Y ahí yo dije Como que Estoy embarazada Yo estoy embarazada Yo sola Pude salir embarazada Gracias al señor Y no lo voy a creer Los demás días en España Fueron horribles 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 Yo no paraba de vomitar Me dieron muchísimos medicamentos Para tratar de ayudarme Que si jengibre Vitamina B12 CV6 No me acuerdo cuál era Un medicamento Que hay también Para cuando uno Pues tiene estos vómitos Cuando está en embarazo Pero no había manera De que yo me sintiera bien Regreso a Miami Voy a mi clínica de fertilidad Y ahí sí me estaba esperando Mi médico Mi enfermera Todos los que me han ayudado siempre Entraron a verme El ultrasonido Y ahí estaba La bebé Feliz Y campante Como un gummy bear Para allá y para acá Tin, 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 tin Y entonces yo le dije Al doctor ¿Cómo pasó esto? Y él me dijo Las estrellas se alinearon Y yo le dije Caramba Diez años Y las estrellas No se acababan de alinear Pero me pasó Así como les estoy contando